Los diseñadores de sonido crean universos que son entornos para nuestros oídos. A veces es el ring de un teléfono y a veces son complejos efectos orquestados con absoluta precisión que nos transportan a otros mundos sin dejar nuestras butacas. Los nominados a Mejor Diseño Sonoro para una Obra son... Mejor Diseño Sonoro para una Obra Eder Corte El Ogrito Pablo Chemor Macbeth Iker Madrid Emilia y su Globo Rojo Jordi Backbus Tres Días en Mayo Pablo Chemor Romeo y Julieta Y el Premio Metropolitano de Teatro es para... Iker Madrid, Emilia y su Globo Rojo Además de Emilia y su Globo Rojo, Iker es el compositor de... El Último Teatro del Mundo Tengo algo muy importante que decir sobre lo que pasó con los sonidos de esta obra. Son los sonidos de la Ciudad de México que capturan un día a día del recorrido de Emilia. Cuando íbamos a estrenar esta obra, se atravesó el terremoto del 19 de septiembre y Jimena me habló y me dijo, no tenemos fecha. Y entonces le dije, Jimé, vamos a encontrar un día para estrenar esta obra y esta obra va a ser un homenaje para la Ciudad de México. Entonces quiero dedicar este premio a todos los teatreros que nos vimos en los diferentes teatros recolectando cosas para sacar adelante a nuestro medio. A toda la compañía y a todo 1111. Y por supuesto a mis papás. Gracias.